AVENIDA CERO En la ciudad de Cuba Entonces espero que me acompañe en esta travesía Y vamos hablando del camino Vamos a hacer estas cosas Es ahí donde uno Donde dicen que uno tiene que tener El dote de payaso Que así pase lo que pase En una vida personal de uno No tiene que afectar ese espacio Porque la persona Que lo contrata a uno no le interesa ¿Qué le está pasando a uno? Una persona está esperando que usted haga un buen servicio Refleja porque la persona hace un esfuerzo muy grande Para hacer una celebración así Que usted no presta un buen servicio porque está mal Económicamente Físicamente Tienen que tener siempre una sonrisa Si no realmente lo refleje en su corazón Pero es el trabajo Esa es otra travesía La espera ¿no? Necesitaron a las 6 y media Y son las 7 y le he tocado Para gente tarde ya A veces si los músicos llegan tarde no es por culpa del músico No necesites que me lo facilites Y si te quiero recorrer Poderlo hacer sin complique Es un placer Que pocos en el mundo podemos tener Aunque cualquiera a ti puede acceder Dispuesta Le da respuesta A todo y a todo Según su acomodo modesta Y tan altiva Activa alternativa Y casual a la vez Como ya no hay igual Ya lo ves de cautiva Su eracrito incesante Su bello sendero Orgullo en tu barullo Bueno Terminada la primera misión Vamos para Corral de Piedra La dinámica Siempre Sube y bajar Lo que yo hago en el tema de sonido para amplificarme Yo tengo un sistema de sonido Posee S1 Pro Chiquitín Hermoso Entonces lo que hago es que cuando hay un sonido mas grande Saco una linea de Pro Pro Para que el sonido esta me pueda dar un poco mas de sonido Por que? Porque el Posee fue un bafle pequeño Solo sirve para 30 personas Entonces Je Tengo que aprovechar esta maquina Pero tiene un proceso de sonido muy bonito que el Posee Pero me gusta, me encanta Y solo es de pasar un cablecito y ya Me siente dejar todos los cables que? Música Y asi se termina el día Día del musico hoy Prima una travesía mas Y lo veo la otra semana para más travesías musicales se viene un viaje largo, pilas, chao